Cara al cielo, José María, Gabriel y Galán Qué noche tan rica, qué luna tan guapa Cuando llegas a este tiempo, compadre, no me he dejado a dormir en mi casa Me ajino en el patio, me asfixio en la sala Los violeros me hacen ronchonis, me ajogan las mantas Y palibio me pongo morro cuando da en guarrear la muchacha Y su madre, encantarle al oído, sin chispa de gana Y luego un bochorno que dan cuasi ansia No sigas pa'lanti, que lo mismo, lo mismo me pasa Te digo que hay noches que no puedo pegar la pestaña Justamente me quedo traspuesto cuando va a clarear la mañana Y así me levanto, con los ojos que escuesen que rabian Los huesos molíos, la cabeza casi insomeanda Y una derrengueta que no puede ingrestarme en la cama Pero nada más que viene el buen tiempo, me desmonto de casa La mujer se confía cajullo de ella y la muchacha Pa' roncarlo onde naide me espierti y onde haiga frescanza Pero yo, pasicuela, le digo Que drasque en la cuadra, se empocheza la pobre y la burra O que drasque sacabi de flaca Bien de mal semejaci de noche, hecha caminatas Y aguantad con el cuerpo el recencio de por las mañanas Pero a ver, si empochamos la burra en el tiempo mejor pa' que pasa Me dirá que según el cuido, le hechi la carga Y así se la enreo cuando dice y cajullo de casa Que noche tan rica, que luna tan guapa No hay na' que me sepa como está el mito un bala larga Mirando pa'l cielo y escuchando cantar la caraba Los capachos, los bujos, los grillos Y también las ranas, cuando cantan así, algo lejos Que a pie de la charca Me ponín morro, con aquel sonsoneti que arman Mía que está una noche hasta allí de clara ¿Quién habrá hecho aquello de arriba? Mía que es cosa guapa Mentira pa' ese, que no se moscaiga Porque mira que están las estrellas en el aire y na' más Y cuidado que son unas pocas Y cuidado que están todas altas Que si cayeran, bien nos estripaban Y la luna también Mía que es cosa, que bien hecha tiene la cara Ese sí que parecía imposible Que no se moscaiga Porque está como casi esprendida Si te quedas parada, mirala El embargo José María Gabriel y Galán Señor juez, pase usted más adelante Y que entre en todo eso No le dé a usted ansia No le dé a usted miedo Si venís ante ayer a afligirla Sos tumbo a la puerta Pero ya se ha muerto Embargar los aviones Que aquí no hay dinero Lo he gastado en comidas, paellas Y en botigas que no le sirvieron Y eso que me queda Porque no me dio tiempo a vendelo Ya me está sobrando Ya me está hirviendo Vargales y Sacho de pico Y esas jocis clavas en el techo Y esa segureja Y ese cacho eliendro Herramientas que no quedé una Ya pa' que las quiero Si tuve que ganarlo pa' ella Cual izquierda me quitaba a mí eso Pero ya no quiero ver Ese sacho Ni esas jocis clavas en el techo Ni esa segureja Ni ese cacho eliendro Pero a ver, señor juez Cuidadito Si alguno de esos Es osado de tocarle A esa cama Ondí ella se ha muerto La camita Ondí yo la he querido Cuando ambos estábamos buenos La camita Ondí yo la he cuidiado La camita Ondí estuvo su cuerpo Cuatro misis vivos Y una noche muerto Señor Jules Que ninguno se ha osado De tocarle a esa cama Ni un pelo Porque aquí lo rinco Delante de usted mismo Lleváis oslo todo Todo menos eso Que esas mantas Tienen su ol de su cuerpo Y me huelen Me huelen a ella Cada vez que las huelo Lleváis oslo todo